Entre los grandes retos que tiene este año para la República Dominicana está lo correspondiente al trabajo que tiene que hacer la Junta Central Electoral a partir de que este es el año preelectoral, el año en que se hace el verdadero trabajo para montar las elecciones del 2024 que son varios eventos comenzando por la primaria de los partidos que se hace en este año, luego las elecciones municipales que son en febrero y las elecciones nacionales que son en mayo y si hay segunda vuelta eso sigue hasta el mes de junio. Es un trabajo intenso que les toca hacer a la Junta, pero la Junta en este momento tiene el viento contrario, tiene el viento en contra, porque sometió un anteproyecto de ley encaminado a modificar su estructura para darle mayor agarra, darle mayor peso específico de control al evento electoral. Sin embargo, le hicieron una chapuza en el Senado. Le quitaron fuerza, le aminoraron el presupuesto y la Junta ahora tiene que comenzar a luchar en la Cámara de Diputados donde reposa lo que aprobó el Senado. A ver cómo le cortejan eso y en vez de ponerle, le quitaron. Y esa es una lucha fuerte porque los responsables de esa situación son la gente del PRM que llevó una modificación al proyecto que envió la Junta. Bueno, en resumen, le debilitaron la ley que de por sí es mala y no le dieron los recursos. Entonces, ni tiene una ley que le permita administrar, fiscalizar y sancionar adecuadamente el proceso electoral, los desmanes y las violaciones de los políticos. Y también tendrá problemas para empezar con el montaje del cronograma del proceso electoral porque no le dieron los recursos. Entonces, ahorita vienen las quejas de que se violó la ley, de que se abusaron de los fondos del Estado, de que están ganando los banqueros y los narcotraficantes las posiciones electorales. Ahorita tendremos a banqueros, a riferos, a indóctos, a maleducados, a narcotraficantes, siendo regidores, alcaldes, senadores, diputados. ¿Cómo pasó? Que recuerden que hay dos del PRM que están presos, están entreditados, dos narcotraficantes y una cantidad impresionante de legisladores que lo único que tienen es dinero, pero ninguna capacidad para ocupar esa posición. Muchos de ellos, porque son habilidosos en algún tipo de negocio, y muchos de ellos porque son delincuentes, que han logrado insertarse en el mundo de la política para buscar impunidad. Eso es lo que aparentemente quiere el PRM después de todos los disparates y de todas las críticas que le hizo al PLD. Y tengo que decir que lo quiere el PRM porque el PRM fue quien puso esa ley. Porque incluso hay una denuncia que hizo, incluso creo que tiró un Twitter, Dionis Sánchez, en la cual él dice que luego de haberse consensuado, ni siquiera son los legisladores. Oigan cómo que dice la denuncia de Dionis Sánchez. En el Senado, entre PRMistas y oposición, se consensuó un proyecto de ley muy parecido, casi similar al de la Junta General Electoral. Cuando fue y se envió al Palacio, apareció otra cosa. No, eso es lo que nosotros queremos. El que viola la Constitución, el que le quita autoridad a la Junta, el que permite que el dinero mal habido entre en el proceso electoral, el que permite que los traficantes se hagan legisladores, y se hagan alcaldes, y se hagan regidores. Ese es el que quiere. Ahora, el trabajo de la Junta es pelear eso en la Cámara de Diputados, a los fines de que eso se corrija, porque tiempo no le queda ya. No, no, tiempo no le queda. Yo dudo mucho, don Freddy, que logre nada. Ojalá que sí. Señores, si no terminó el tiempo, tenemos que despedirnos como siempre, dándole la gracia e invitándole a que nos acompañen mañana al mediodía, como cada día, en EN Meridiano. ¡Suscríbete al canal!